Para simplificar nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un número de estos al mismo tiempo? A ver, ¿entre 2 se pueden? Sí, porque terminan en cifra para, así que a cada uno entre 2, 78 entre 2, 39 y 54 entre 2, 27. Ahora, ninguno ya se puede dividir entre 2, pero sí entre 3, los dos se pueden, entonces sí. 39 entre 13 es 13, 27 entre 3 es 9. 13 y 9 ya no se dividen entre un mismo número al mismo tiempo, por eso ahí termina. Por ejemplo, 9 solo se puede dividir entre 3, pero 13 no se puede entre 3, por eso ahí queda.